Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Canciller Solare Club 4, tu casa solar en español. Y bueno, al final esto es un capítulo, un episodio fuera de nuestro lunes habitual, pero creo que merece la pena porque al final la importancia del momento que vamos a vivir a partir de las 11, que ya quedan 10 minutitos, pues es muy importante al final porque Solare lanza una nueva escasez, las cartas llamadas Limited. Y bueno, al final hoy el objetivo es explicar un poquito estas nuevas cartas que han introducido. Y bueno, bienvenidos a la nueva era, como lo han llamado ellos, con Nacho Eras, que bueno, vamos a presentarlo, lo tengo por aquí. ¿Qué tal Nacho, cómo estás? ¿Qué tal, todo bien? ¿Tú cómo andas? ¿Por allí, todo bien? Todo bien, todo bien. Cuesta dormir por las noches, con la calor que hace, pero bueno, bastante bien. Aquí a ver qué nos tienen preparado, ¿no? Comentar un poquito todo, la nueva era, ¿no? La nueva era. Y nada, la verdad que sabemos prácticamente todo, pero aún así ahora cuando saquen el comunicado y todo, supongo que darán las claves y estaremos aquí reaccionando, digamos, ¿no? Y nada, yo creo que es lo más interesante hasta ahora, sobre todo para la gente que ha entrado hace poco a la plataforma. Y bueno, ya el propio Solario lo ha vendido como el mayor cambio desde que iniciaron. Así que a ver qué tal. Bueno, ahí lo hablaremos, ¿vale? Y vamos a profundizar, pero bueno, así a grosso modo, Nacho, ¿a ti qué te parece? ¿Esta nueva escasez necesaria con calzador, como dice Sexlaren? Sí, dice que con calzador. Vamos, ¿tú qué crees? ¿Tú qué opinas? Después diré yo mi opinión, pero ¿tú qué opinas? Yo sinceramente creo que están haciendo un intento para reclutar a más gente, digamos, ¿no? Para que los nuevos usuarios estén más contentos y sobre todo las cartas sean más accesibles. Lo único que yo lo que más dudas tengo ahora mismo es el tema de las pujas. Al final, si... no sé lo que piensas tú, ¿eh? Pero si un jugador quiere sobrepujar, va a sobrepujar. Al final el mercado lo van a marcar los jugadores, ¿no? El tipo de escasez de la carta. Entonces, no sé si las pujas van a empezar por céntimos, digamos, o por un precio bajo para ya condicionar las pujas de la gente. Pero, claro, es un mercado libre. En teoría las casas es uno de mil en vez de uno de cien, por lo que tendrían que valer bastante menos. Pero es lo que te digo, si alguien quiere pagar por un jugador 400 euros en vez de 60, lo va a hacer. Entonces, ya he visto que había mucha gente que por Twitter y por Discord estaba preguntando eso. Y es un poco lo que más recelo tengo respecto a lo demás. La verdad es que, me parece una muy buena idea. Va a haber muchas más cartas, mucha más variedad, menos escasez. Así que, no sé, no sé lo que piensas tú. También me gusta mucho que no afecte a la división 4 en principio. O sea, que toda la gente que tiene cartas raras no se había afectado. Y, bueno, ya te digo, ahora veremos unos minutos a ver cómo lo explican. Vale. Ahora, bueno, cuando sean las 11 menos algo lo compartiré, compartiré navegador. Y de esta manera, pues, podremos verlo en directo también, en las nuevas cartas. Pero mi opinión es que es una medida que creo que era necesaria en el juego. Porque al final había muchísimos managers, muchísimos. Que al final la barrera del dinero, pues, era una limitación para ellos. Muchísimos managers sin cartas. Muchísimos managers con una carta o dos cartas raras. Creo que al final con esta nueva medida o esta nueva escasez que han puesto, pues, va a abrir la puerta a mucha gente. Creo que Sorare será más inclusivo a partir de ahora para todo el mundo. Y el tema del precio tiene razón, pero creo que por lógica, si por ejemplo sale Neymar. No, no, no vamos a decir Neymar. Vamos a decir Saúl del Atlético, ¿vale? Saúl del Atlético, si hay 100 rojas y vale 200, lo normal es que si hay 1000 cartas salga por 20 o 30, como muchísimo. Evidentemente, las primeras cartas, o sea, la primera carta de la nueva escasez, esa va a ser cara porque a nivel coleccionismo, no sé, es la primera carta de una nueva escasez que sale. Y creo que tendrá valor a nivel coleccionista, igual que quizás pues las 1 de 1000 o los números así tipo, yo que sé, el Messi 30 de 1000 o números así que a lo mejor sí que es verdad que creo que serán un poquito más caras. Pero no sé, el Saúl 623, o sea, no me creo que valga más de 100 euros ni mucho menos, creo que lo normal es que al final se ajuste un poco, o sea, el mercado mismo se ajuste a que habrá 1000 cartas. Es que serán muchísimas, muchísimas. No sé, quiero pensar, ¿eh? Lo veremos porque al final el mercado es muy raro y yo que sé, se puede ir a cualquier lado, pero a mí la lógica me dice que si una escasez con 100 cartas vale 200, con 1000 cartas, debería bajar, o sea, se debería dividir entre 10 o entre 5, como muy poco entre 5. Entonces, veremos, ¿eh? Pero no sé. No sé lo que piensas tú sobre esto también. Bueno, lo primero que hoy es el día que más necesitamos la participación de la gente en el chat, que piensa tal y debatir entre todos, porque es algo nuevo para todos. Nosotros estamos más o menos informados de todo, pero aún así lo que pongan ahora nos va a ser nuevo para nosotros también. No sé qué piensas tú, Sebas, del tema de que las ballenas quieran acceder a este mercado. En teoría no, porque como bien sabemos, si juegas más desde la división 4 hacia arriba, por mucho que juegues la academy, no te va a subir la barra esta de progreso para premios. Pero, a lo mejor el Podium, sí. Entonces, según dijeron ayer, el Podium, en teoría son solo los tres primeros, ganará un premio en Ethereum. ¿A ti quién te dice que una ballena no se puede comprar las mejores amarillas e intentar conseguir ese premio? ¿Entiendes? Tú sabes perfectamente que el dinero lleva el dinero y si tiene una mínima oportunidad la van a aprovechar. Entonces, eso es algo que marcha para atrás un poco. Ahora, bueno, vamos un poquito justo de tiempo porque a las 11 ya salen las primeras cartas. También teníamos que comentar lo del comunicado que salió ayer, ¿vale? De Solare, que está, que bueno, que lo pusieron en Twitter y en la web y demás. Al final es, explican un poquito tema premios. Va a ser, el Podium sí que gana, sí que gana Ethereum. Pero después será igual que los demás torneos irá por 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 concentaje y también se ganarán cartas amarillas, ¿vale? Cartas a lo mejor el 60, el 60 de 300 o así, pues gana una Tier 3 amarilla, ¿vale? Que eso también lo explicaron ayer. Creo que, bueno, al final es un, es libre y creo que cualquiera puede entrar. no está restringido en plan nacho tú no puedes jugar liga academy o división 5 como lo queráis decir y evidentemente al final cualquiera podría entrar y también te digo por ejemplo un pienso yo ya veremos también cómo será pero si un jugador tiene un presupuesto de alimentos 700 euros por ejemplo en raras división 4 pues iría con un equipo bastante bastante normalito vale por decirlo de alguna manera y creo que es ese mismo dinero en liga academy pues te debería dar para un equipo bastante superior me dice la lógica veremos después qué pasa pero me dice la lógica que al final 700 euros deberías poder comprar mohamed sala debería poder comprar porteros bastante buenos y al final competir en diferentes categorías importantes no sé voy a compartir porque al final estamos ya casi al límite a ver si ahora tendrán que porque ya te digo sebas el anuncio que no sólo vida la gente el anuncios la nueva escasez no tienen por qué oficializar ya la liga academy eso lo que vamos a ver ahora en teoría una cosa va ligada con la otra pero me están anunciando la nueva escasez de la liga academy no han dicho nada todavía entonces no sé si quieres no sé si puede ver twitter en el que lanzará en el comunicado y ahí pondrán el enlace del medio mes te yo creo pongo twitter y ya te digo hay algunas dudas la verdad bueno sí pero tú qué opinas que den cartas amarillas a los que juegan división 5 tú qué opinas de premios porque dice por ejemplo que están al final todo va a depender de los premios si etéreo sólo es para el podio y cartas límite no sale rentable pero no es así o sea mirad aquí de hecho lo dice aquí a joven donde estaba que yo lo vi ves aquí serán los premios serán sólo exclusivamente cartas limitadas o cartas límite etéreo sólo para el podio pero por ejemplo dice que las reglas van a ser igual que división 4 y las demás que al final van a cobrar pues por ejemplo en funcionan los equipos que haya vale si hay más equipos pues habrá más premios y al final también una cosa que es importante que hay que destacar es que el torneo en intersemanal no cuenta y empezarían con la división 5 la semana que viene el fin de que viene vale eso también el 194 vamos por el 192 entonces eso es es lo que lo que cuenta pero creo que con 700 euros nacho no sé deberías poderte comprar un equipo del psv que va a ser un equipo que la va a romper no sé si estás de acuerdo conmigo y competir challenger división 5 con madue que con ibrahim sangaré etcétera etcétera al final no sé tú cómo lo ves pero yo debería bastar no sé al final no a mí lo que lo que me está para atrás que pago el trader o todos o todo el mundo juegue la división 5 que en realidad es una división que ni les interesa pero ya te digo si hay un buen premio en el podio pues va a jugar y te va a jugar con las mejores cartas amarillas entonces nos desvirtúa un poco desde mi punto de vista luego aparte que sólo puedas ganar cartas amarillas está bien pero yo iría un poco más allá y diría y daría algún premio mayor porque al final estás incitando al salto a las divisiones superiores no sé pues estamos también poniendo un poco pega porque al final va a ser bonito la gente va a tener acceso a los mejores jugadores van a competir a lo mejor los premios no son tan grandes pero creo que es una buena manera de divertirse desde el principio dinámica del juego del principio y competir y poco a poco pues bueno y sumando o sea creo que suma más que resta suma y veremos porque también yo creo que están abiertos a sebas están abiertos a cambiar premios cambiar partes entregan etcétera siempre empiezan de una manera y van cambiando de hecho lo han comentado y demás pero yo no estoy de acuerdo yo creo que si juegas división 5 tienes que ganar cartas limited es más si tú por ejemplo pones en división 5 con cartas a priori más baratas premios de raras o súper raras o simplemente raras creo que incitará más a los power traders a las ballenitas a entrar porque al final con menos presupuesto tienes opción a ganar más cartas entonces o ganar cartas más caras entonces al final hace que también entren entren entre comillas las ballenas no sé sí pero yo me refiero a las posiciones todas las posiciones de arriba arriba sabes que siempre suele haber una escala entonces dar cartas amarillas 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 y hasta un cierto punto decir oye mira pues estos 10 los 10 primeros ganan una roja tal pero bueno ya veremos luego también hay una cosa interesante se va a ser en teoría no haber división 5 en todas las ligas a lo mejor en la división 5 global all-star a lo mejor poner un premio en etéreo por superar ciertos puntos me entiendes eso es interesante eso estaría muy bien eso estaría muy bien tipo de bolos se devolviendo a los que me hace aquí ha puesto un enlace y favor no sé si será el anuncio por twitter o algo se va voy a voy a twitter ahora enseguida vamos a ver gracias aislaren por la por el retweet vamos a ver sonar de mi nueva introducimos la verdad todo la nueva era hace los vídeos que hacen están guapos de hombres y el diseño que está el diseño mola no se ha diseñado y la mirada también te gusta pero el diseño sí pero me sorprende que no hay como un comunicado explicativo simplemente ponen en enlace para comprar yo creo no si supongo que ahora si yo creo que el mercado filtro por escasez lo que scout out mirar las mirar las andrés y niestan y ya vale 0 1 a ver al final es el es el 1 de 1000 vale 1 de 1000 que siempre va a tener ese valor añadido o sea iniesta es la primera carta de la nueva era de la nueva escasez vale que va a salir en sólo ésta tiene un evidentemente tiene un valor a nivel coleccionable porque además es iniesta o sea no es aaron herrera o aaron long que esté que que es menos conocido no es que además se ponen ahí ahí ni está o sea es de locos a ver a ver tiene apujado correcto vamos a ver que conocemos a la gente también a ver que tiene aquí que esconde nada cositas uff menos mal que no compramos a croce no sé si te acuerdas pero por cierto bueno vamos a ver nueva escasez dónde está andrés siniestra con su colorcito de piel ahí blanquito amarillito lo han hecho por el contrato ese de japón que sacaron las cartas esas no sé dónde está ahora si mete a mercado se va si filtra por escasez si no hay ya está es que lo he mirado antes y ahora la han puesto la han puesto ahora antes no estaba puesto pero bueno ya están aquí vale nacho si te parece mientras queda quedan una hora y pico vale probablemente no estemos tanto pero bueno vamos comentando esto si te parece para aclarar un poco tema de nueva limita o sea nueva escasez vale por si alguien tiene todavía dudas o piensa algo que no es cierto es vale tengo aquí el traductor por si acaso pero bueno al final nueva escasez bienvenidos a la nueva era como dicen se llama limited color amarillo habrá mil cartas de cada de cada una vale debutan en 2021 y al final pues bueno dicen que habrá cartas de todo el fantasy global desde japón corea mls hasta hasta europa y dicen que en los últimos seis meses han estado trabajando en esto en la nueva escasez con el nuevo escalado con más horario que también lo comentaremos ahora lo íbamos a comentar el lunes que el lunes también habrá directo pero como hay bélgica y chac tardones y demás si hoy podemos hacerlo de más horario creo que es un contenido que entre comillas pues ya adelantamos de cara de cara al lunes y va a ser mejor y igual ha hecho si quieres comentar un poquito el eso 5 cómo trabajará o cómo funcionará quieres cositas con el inglés sí me falta me falta ir de operar un año malo sí pues pues nada dicen que como había dicho tú antes va a empezar a la semana 194 yo creo que bueno te van a testear un poco como el mercado que la gente se vaya preparando sabes no para meterlo directamente y bueno como vamos ahí se van a poder jugar en las divisiones 5 de global all-star under 23 al final todas las ligas van a tener una división 5 y es un poco lo que lo que hemos hablado lo que hemos hablado antes de la semana 194 195 y todos los torneos en la 196 es decir van a ir paso a paso abriendo ligas yo creo que lo que te he dicho testeando un poco cómo va el mercado como el feedback de la gente y bueno yo creo que también el siguiente lunes se va podemos comentar porque va a haber mucho feedback se va a haber mucha gente comentando en disco la gente va a ver gente quejándose el lunes creo que va a haber también mucho mucho de que hablar sobre esto mira seguimos ahí lo de las reglas ahora si te parece cinco cartas límite las amarillas requeridas no se van a poder utilizar ni comunes ni raras eso me parece bien eso me mola porque jugar la la liga amarilla vamos a llamarla con esas cartas pues sólo vamos a poder rellenarlas con él división 5 eso es entonces a mí me gusta bastante la verdad los premios van a ser exclusivamente de estas cartas amarillas y premio en ethereum para para el podium pone ahí que las reglas y los premios de la división 4 se van a mantener por ahora ves que pone for now por eso te digo que siempre están abiertos a cambio según el feedback de la gente y no me extrañaría que de aquí a semanas o meses cambien las cosas a ver más abajo by default special weekly bueno como sabe bien la gente hay todas las semanas hay un torneo un torneo especial semanal pone que bueno se va a mantener como ahora pero que ocasionalmente se va a poder permitir meter alguna carta amarilla como hacen a veces con las comunes ya sabes se las que a veces no sé que se permiten todas las cartas y todas puntúan igual por ejemplo te acuerdas a base la eurocopa que quedaba igual meter únicas super raras o raras que puntúan todas igual creo que está bien también que estas cartas amarillas puedan tener una utilidad más más allá de la división 5 y abajo comenta eso que la primera vez que introducen una nueva escasez porque en realidad ellos empezaron la plataforma con tres escaseces entonces es la primera vez que introducen este cambio bastante bastante fuerte de que la razón por la que han tomado han tomado este paso de una manera prudente y bueno escuchando un poco a la comunidad están siendo van a ser digamos cuidadosos en cómo van a monitorizar todo en cuanto a utilidad y el impacto que van a tener estas cartas en la plataforma porque es un cambio bastante fuerte de hecho ayer por twitter dan que es uno de los mandamases de sorare si lo recuerdas se dijo que que digamos la velocidad con la que van a poner cartas en subasta ahora va a ser menor para ir un poco como te he dicho y probando un poquito no calentando y que después van a ir sacando cartas a tope y se van a ver se van a mezclar el mercado azules rojas amarillas todas a la vez que es algo también que que no sé cómo lo van a gestionar porque tú piensas que va a haber muchísimas cartas amarillas la escasez es uno de mil es una barbaridad entonces bueno no sé cuántos saúl ha hablado antes cuántos saúl van a sacar en subasta porque es que es mucha cantidad un par de par de cositas me encanta el forno porque al final yo me pongo en su lugar y al final la vida es ensayo error ellos creo que esto lo hacen con la mejor intención con la mejor intención del mundo evidentemente si algo no funcionan pues tienen margen para corregirlo si ven que si ven que algo tema premio ya sea bueno que aún así las cartas amarillas no llegan a todo el público no llegan a la parte del público que ellos quieren llegar pues también creo que tomarían medidas que a mí se me ocurre ya sé que acaban de sacar una escasez pero imagínate otra nueva escasez uno de 5.000 o uno de 10.000 ya también ya podríamos llegar a verlo en unos años no sé también podría podría ser otra otra posible novedad pero pero si me encanta el forno porque al final nosotros pues es así pruebas una cosa y si no funciona pues lo intentas arreglar y hasta que encuentras la mejor solución posible eso es una cosa que me encanta de sobre la verdad que están súper súper abiertos escuchan es algo que no que no que debería ser lo normal en prácticamente todos todos todas las empresas pero pero que no es no es no viene siendo habitual entonces eso es una cosa que destacaría mucho de ellos y también un poquito vamos a hacer un poquito de chat antes de seguir para abajo vale porque ahora comentaré yo el siguiente puntito que pensáis acerca de limitar el número de cartas por manager para evitar grandes fortunas puedan especular de sobremanera con las límites por ejemplo bueno pues al final mi opinión después nacho si tú quieres decir la tuya yo creo que sí y no o sea yo me pongo en la o sea sé la intención que tú y vago piensas estaría bien a nivel de equilibrar un poco pero yo me tiro o sea yo me pongo en en la parte o empatizo con los de sonar y digo hombre a ellos les interesa vender cartas al final o sea ellos son una empresa que ganan de gran dinero vendiendo nfts entonces al final si alguien pone muchísimo dinero si ellos limitasen a esa persona entre comillas se tiran piedras a sí mismo o sea es como si tú yo que sé abres una panadería y viene un hombre a comprarte 10.000 panes cada día y tú le limitas a que compre de cinco panes pues claro te limitas un poco a ti mismo como como empresario no o sea entiendo un poco lo que tú quieres decir pero no creo que lo hagan por este por este motivo creo que no sé tú qué opinas nacho y lo mismo al final tú es lo que están haciendo con esto el objetivo primordial como empresa vamos a ponernos en la piel de un empresario es decir vamos a lanzar esta escasez para ampliar todavía más el negocio para que llegue a más gente para que vengan nuevos usuarios entonces al final si viene un nuevo usuario y quiere comprar 14 cartas amarillas tú no le puedes limitar es normal que pese en que pensemos todos que la gente que está muy posicionada la plataforma tiene mucho dinero y tal puede arrasar con todo pero al final es que hay cosas que son son inevitables también nos tenemos que poner en la piel de los que llevan en la plataforma un año un año y medio que se han ganado tener lo que tienen y no sé yo si hay que limitar algo se vas yo lo que limitaría es la entrada a la liga no la cantidad de cartas que tú puedes comprar al final es algo que siempre está en el balance de deshorar y como compañía estoy segurísimo quieren quieren digamos agradar y contentar a los nuevos usuarios pero a la vez no quieren enfadar a los que sostienen la plataforma que son gente muy top que lleva mucho tiempo y que tiene muchísimo dinero en el solare entonces creo que es una papeleta complicada y ya digo mi opinión es esa yo y nosotros se va como club estamos compitiendo ya en división estrés e incluso en división 2 o sea nosotros si limitasen lo perjudicaría en teoría para los hablamos como no como ballenas ni mucho menos pero como gente que está jugando ya un poco más arriba yo no vería mal que fuera una liga exclusivamente para nuevos usuarios o para presupuestos más bajos a mí me parecería bien pero es que ya te digo a mí me sorprende que no hayan lanzado que no hayan lanzado comunicado comunicado explicativo hoy es sinceramente porque es que no sé liga academy me falta información sobre liga academy que va asociada con estas cartas me falta información con en teoría en la liga academies podían jugar cartas de 45 de media los últimos cinco partidos o menos no sé me falta más información ya te digo que no sé cómo lo ves tú se va pero creo que están anunciando nueva escasez por un lado y el próximo anuncio va a ser sobre liga academy es lo que lo que yo pienso así que a lo mejor hay que hacer otro especial sí a ver yo creo que dijeron en el liga academy pero al final le han puesto el nombre el nombre de división 5 no sé si es lo mismo con diferente nombre pero claro pero bueno dice sex laren al final todo va a depender de los premios y etéreo sólo es para podium y cartas límite no sale rentable no es no gana sólo el podium o sea bueno ganan más lo único que el podium gana etéreo pero es igual que las otras divisiones y ya aprovecho tu pregunta para para esto que al final yo no me voy a complicar la vida sinceramente tengo aquí el traductor y dice que pasa con los premios durante las primeras semanas de juego aumentaremos manualmente la cantidad de recompensas de cartas de la división 5 según la cantidad de alineaciones elegibles que haya o sea a más alineaciones más cartas o más premios que eso ya estaba en las otras divisiones en global en división 4 etcétera estamos haciendo esto para asegurarnos de que escalamos correctamente y estamos en línea con las proporciones de recompensas establecidas en la división 4 es decir no quieren poner más premios en academy o en división 5 que en división 4 ni menos entonces quieren estar más o menos pues proporcionadas en todas las divisiones y dice una vez que consideremos que tenemos suficientes alineaciones elegibles y gerentes gerente debe ser coach o managers que participen en la división 5 las tarjetas limitadas se unirán al al sistema de recompensas dinámicas que es así como funcionan los otros premios vale entonces tema premios creo que irán será pues proporcionar a los demás torneos es que me parece totalmente lógico o sea no tendrían ni que poner menos ni más o sea finales pues igual me parece súper correcto la verdad así que yo creo que el tema premios sex la red que lo comentaba pues creo que va a ser el tema que es lo que es el top 5 pues podrás rascar una tierra 1 amarilla si quedas tercero pues además el canal setéreo o sea al final no sé qué opináis pero yo lo veo bastante bien la verdad no sé y favor y favor dice que bueno que pensando a largo plazo por el equilibrio del juego prefieres que tu negocio no dependa sólo de 10 usuarios si no dependa de 10.000 está claro pero estoy seguro y de buena fuente de que no no les conviene enfadar a la ballena digamos entonces bueno yo creo que es lo que he dicho antes se puede haber pegas no está de acuerdo en ciertas cosas pero creo que esto suma o sea es algo con o sea si nosotros entrásemos a día de hoy a estaríamos en una mejor posición que cuando lo hicimos en marzo al final tendríamos una liga unas cartas de entrada súper accesibles y creo que y lo demás del juego no cambia es decir hay algo positivo no negativo entonces al final es esperar a lo que viene a lo mejor lo que dices tú de liga academy al final se traduce en divisiones 5 puede ser pero aún así también falta a ver cómo se enlaza la división 5 con la 4 para rellenar la barra sebas tienen que hablar también también de eso o sea que creo que lo que te he dicho antes creo que que se viene un anuncio un par de anuncios ligados a esta nueva escasez de los próximos días o semanas o sea lo tengo lo tengo clarísimo sí o sea se claren me parece que esto sólo se va a descontrolar un poco al principio yo creo yo pienso lo mismo que tú o sea creo que al final las 1 de 1000 evidentemente siempre tiene más valor y ni esta que es la primera carta de la nueva escasez como comenté antes también a nivel coleccionista pues creo que también tiene valor que además es iniesta no es cualquier jugador que iba a decir caramoco pero es que hizo doblete ayer caramoco no sé si lo viste en conferencia en conferencia poca broma lo recomendamos ahí en el lunes pasado pues tenéis ahí doblete de caramoco que más allá del nombre que es gracioso 7 pero pero que el tío es buen jugador o sea que tenerlo en cuenta ya sea para el límite de caramoco amarillo cojo caramoco amarillo correcto que puede ser interesante imagínate caramoco que hubieran sacado la nueva escasez verde nacho al final el tema de no sé lo que piensas tú pero el tema novedad nueva nuevo diseño de cartas tal también tema gente a pujar por lo que tú dices en el tema de iniesta coleccionismo puro y van a pujar vallenita para pujar fuerte por esa casa por esa carta perdón por esa casa digo hombre alguna casa que otra se pueden comprar algunos en solare alguna alguna casa se pueden comprar pero así el diseño está el diseño está muy guapo la verdad que tú imagínate a ver si a un mes y amarillo se vas la verdad que tiene cositas de esa carta evidentemente al final de acuerdo con el lp faraón pues al final mucho hype ahora vale y creo que evidentemente las primeras pues hay que hay que ir alerta con calma no sacar conclusiones precipitadas y vamos estoy seguro que el nurudin aquí como comentan o el iniesta 214 no va a valer ni la mitad que creo que está costando ahora o lo que costará las primeras cartas entonces bueno quizás para el torneo 194 que va a ser el fin de que viene el primer torneo academy pues a lo mejor conviene no participar conviene esperar y ir al 195 196 porque al final por el mismo equipo pues seguro que que te va a costar mucho menos al final entonces vamos a ver qué pasa con bueno qué pasa con el nuevo programa de referidos que esto también cambia ojo que también puede haber debate a ver no sé qué pensar tú lo explicamos y damos opiniones si vale estamos hablando de eso está ahí abajo si lo estuve leyendo ayer al final lo que están hablando que al comprar cinco cartas por puja como antes estaban una rara no tanto al referido como al como la persona que ha aportado el link y bueno ahora en teoría pues te van a dar cartas amarillas ya vi que había gente bastante gente que se quejaba ayer por twitter que lo veían y justo porque claro antes estaban una rara y ahora te dan una amarilla que en teoría tiene menos valor pero ya te digo dan estuve comentando como que va a empezar así pero no tiene por qué ser así sabes entonces lo que te digo bueno aquí en el comunicado vemos lo que estoy aplicando yo en el último mi opinión que esto es temporal que han estado trabajando duro en un nuevo programa de referidos en el cual tú puedes conseguir una diferente diferentes escasez de cartas dependiendo del número de referidos que tú hagas eso es muy interesante es decir si tú eres una persona que aportas 40 referidos y por lo tanto le estás ayudando a su horario como plataforma pues a lo mejor como que desbloquea ciertos logros me entiendes a lo mejor si tú refieres a tres personas a dos vas a recibir una amarilla pero si a lo mejor en un mes lo haces con 35 pues a lo mejor te dan una rara o incluso una buena rara entonces eso en teoría lo tendrán que explicar pero ahí lo dejan clavamos cuanto más referidos hagas mejor carta te puede tocar es lo que viene a decir para mí si tú compras cinco raras no te puede dar una amarilla o sea super injusto o sea si tú entras nuevo y pasas entre comillas de la división 5 y te compras cinco raras no te puede tocar una amarilla o sea que tiene que tocar si o si una rara después estar a ver que amarilla y que rara porque una rara de un jugador japonés que no juega de 41 años y que vale 8 euros o una límite de neymar pues casi que prefiero la límite tener de neymar después claro después aquí hay que hay que ver exactamente qué carta pero realmente creo que si te compras raras te tienen que tocar una rara y si compras amarilla si tú entras en el juego y compras cinco amarillas pues te toca una amarilla o sea creo que debería ser lo más normal o no más justo si directamente proporcional a las compras que tú hagas porque tú ponte que alguien entra y tiene bastante dinero y te compras cartas azules porque no y le vas a dar una amarilla no me parece normal la verdad luego lo que lo que tú dices a lo mejor en neymar límite amarillo es mejor que el saúl raro por precio y por valor pero claro ese neymar amarillo solo lo vas a poder poner en división 5 por eso creo que la mejor noticia para mí es que esta nueva escasez no va a hacer no va a afectar demasiado a la división 4 hacia arriba que es un poco el miedo que muchísima gente tenía entonces creo y ahí no sé qué piensas tú pero que se abren muchas opciones porque tú imagínate por ejemplo que tú los precios son competitivos vale en nuestra nueva escasez y al final pues puedes puedes tener más cartas obviamente hay una galería más amplia tú a lo mejor puedes utilizar esas cartas para hacer trade con otros jugadores le puedo decir oye te doy cuatro cartas amarillas y dame esta rara tal y a lo mejor sabes abre una abre un espacio bastante grande las negociaciones también que me parece interesante si creo que al final pues al abrirse nuevas cartas pues abre nuevas opciones y como tú dices por al final las posibilidades son son infinitas gejas 8 dice pero pone ahí que en el comunicado que los que se registraron antes de las cartas limited recibirán una rara exactamente los que se apunte a partir de hoy pues eso recibirán amarilla pero si te registraste ayer vas a recibir una rara igual no 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 te la van a entre comillas quitar seguimos con show what next y final dice que si no no hace falta que lo traduzca al final dice que bueno que muchas gracias a toda la comunidad por él por el apoyo y el feedback que no estaría en donde están sí sin todos nosotros y que es uno de los un cambio brutal en la historia de esa hora y nada un poco dando las gracias y que van a escuchar el feedback y ver cómo evoluciona todo por cierto nacho ahora ya una pregunta especial que hacemos no nos la jugamos con mentis o no porque queda poco no no le cambia todavía en champions europa que que haríais vosotros memphis de país y que nos la jugamos ha salido alguna noticia está inscrito qué está pasando y a ver qué les parece la línea la alineación también así no sé qué pensáis chicos no la jugamos con depay o no porque claro metemos a depay y luego no le inscriben y palmera pero claro ponemos otro jugador lo inscriben a depay y mete un doblete y yo creo que milita jugará o sea claro que fabiño si no fabiño a lo mejor sería lo más la más segura no dio no sé es qué compadre y yo de extra y sala de delantero pues no lo metemos a la de ahí yo creo que no no sé si alguien puede ser interés como está el de sala no al final va metemos a fabiño y soy más del líder pull nene vamos a confirmar pero el jardín ya sea titular y no es ya tío no que ese tío bueno perdón porque está mejor aquí tengo que poner a entrenar a memphis y capitán y ya está queda media horita de julie son 18 que te dice buenos días cuando ayer no puede ver tu directo aquí era dinero a neto y breath weight o aporto y remino un saludo máquina habrá después habrá después directo de fantasy vale a partir de las siete y media también hoy ha sido un poquito especial el tema de solores pero es que creo que merecía merecía tenía totalmente toda la importancia aporto y remiro pues bueno al final creo que ambos marcarán o sea en ese real sociedad barça va a ser un partido de goles así que ambos porteros no me gusta sinceramente a nivel estadístico y ambos delanteros sí creo que bueno también depende mucho del tema de menfis o sea al final si no juega a menfis pues creo que son buenas noticias para para ver el water o sea ahora por lo que todos ustedes yo tiraría de barça pero eso ya es muy personal pondrías de titular a caramoco oa caquita buena delantera buena dupliña ahí en la delantera la verdad que está está muy que hay muchos nombres así aparece parece que no pero en solares nos hemos dado cuenta que es falta mal gusto hay muchísimos vamos a ver si en twitter ha puesto algo más solar no ha hecho vamos a ver que oponen a un power ahora y ponerlo en una hora en principio a ver ahora en una hora la nueva era vale esto que es lo que han puesto 25 vale no lo ha dicho de momento no ha puesto nada más no sé si ponéis a ver qué pone abajo de justin case que pone sí que van a ir lanzando cartas más durante el día más rápidamente digamos sí porque sólo 11 pues como que ahora creo que hay más ya si hay más ya avanza un poquito sobre todo están sacando como miraban hasta un saludo y fue hasta donde la 1 de 100 de zaruri fue pepino jugador la verdad maravilla me gusta ver al final la regla de 1 de 100 1 de 10 1 de 1000 es la misma en teoría la 1 de tal va a ser siempre más cara entonces lo que tú has dicho que la gente no sé no se vuelva loca pensando que los precios se van a disparar porque la 1 de 100 y más en una nueva escasez se va pues es más no es normal que el precio sea mayor eso es así claro vamos a comentar algunos jugadores si te parece algunos que creamos que son buenos jugadores por si alguien bueno si alguien entra nuevo por cierto y quiere jugar amarillas o algún tipo nacho que le puedas que le puedas dar el tip primero es depende del presupuesto que tengas no es lo mismo con poder comprar 20 cartas que 7 vale desde mi punto de vista no sé qué piensas tú sabes pero si sólo te puedes comprar 7 cartas yo te iría de dupliña o de tríos creo que es muy buena opción juntar a varios de un equipo porque porque si ese equipo por ejemplo juega un partido y queda 3-0 tú vas a juntar varios jugadores con una puntuación alta y vas a poder competir contra los otros managers entonces ese creo que es un es un tip bastante importante y luego el tema divisiones es igual con todas las escaseces es decir tú vas a tener que elegir si quieres jugar global under 23 en asia challenger europa champions el mismo tipo que en todas las otras divisiones fíjate una liga que quieres jugar y veas jugadores por esa liga no empieces a fichar jugadores de de todos los lados o de todas las posiciones y luego decir tengo tres delanteros y solo tengo un defensa y un medio entonces jugadores por posición tener todas las posiciones cubiertas intentar ir a por una por una liga específica si voy a por challenger pues compraré jugadores de rusia de portugal de austria y tema pujas chevas hicimos un directo aquí hablando de pujas muy interesante que se lo recomiendo a la gente que no lo haya visto hay que ir fijándose en cómo evolucionan los precios es decir si en este caso como está ahí anas zaruri se va a 250 euros la primera y a 200 la segunda y a 140 la tercera pues a lo mejor ahí es el momento para ir intentando pujar entonces un poco la gente que nos va siguiendo creo que ya controla controla todo muy bien y de todas formas siempre estamos abiertos aquí a responder a cualquier duda que haya por ejemplo y y pago nos dice que tal wad smith del penfica es un nombre complicado la verdad si es un joven alemán creo 24 25 años es muy buen jugador pero nosotros preferimos jugadores que sean titulares y juegan 90 minutos todos partidos verdad sebas nosotros jugadores que jueguen un día si un día no 60 minutos tal un día si no se dan bien así que tenga 17 años si no que tenga un potencial que tenga un potencial grande o que tengas una galería de 38 jugadores que te lo puedes permitir pero si tienes una galería corta tienes que intentar asegurar con los que con los que juegan más minutos porque además ya 24 25 tampoco es o sea es joven evidentemente pero no es el típico de mir del barça que bueno que poco a poco va entrando sabes sí tiene cositas del barça es y entra en el plan al su fati pedri y de mí el gabi tiene cositas jóvenes hay importantes si entra en el barça esta temporada jugadores al barça el barça tiene buen equipo que se haya llegado messi en la realidad no sé qué piensas tú que se va pero creo que es una buena estrategia es decir mira por ejemplo austria o es un ejemplo rusia tiene jugadores interesantes a buen precio ya en raras pues a lo mejor es una muy buena opción fijar fijarse en esos jugadores que están más o menos a un buen precio ya en raras para sacar un precio súper económico en el límite creo que ese a lo mejor son las primeras cartas que que se deben comprar pues lo que es lo que decimos si quieres comprarte a neymar amarillo no te va a valer 200 euros es así entonces yo creo que es buscar jugadores que estén más o menos de precio a nivel nivel medio bajo en raras y ir a por esos jugadores en amarillos creo que es creo que lo más sensato desde el principio tengo muchas ganas de ver que costará un neymar 673 o sea no el neymar 1 ni el neymar 10 ni el neymar número complicado un neymar 703 tío o sea no sé creo que o sea todo el mundo para tener neymar no creo pero no sé bueno dices gamer si pudierais hacer un equipo límite que quisierais sin depender de lo que cueste qué equipo harías y de qué liga hombre yo me iría el psg no con el equipo de playstation que está haciendo no sé tú pero messi neymar en el banquillo mbappé por si acaso y berratti marquinhos donalduma sí sin depender del dinero si si es gamer nos pone el check en blanco delante de nuestros ojos pues te ponemos psg luego si bajas un escalón quizás yo iría a salzburgo y si bajas otro pues psv 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 también para mí va a romper este año tiene un sí pero allá y cuidado ojo el ajax amarillo me gusta está dicho amarillo también bueno el madrid sabes o sea el final hay cartas muy muy top y bueno que estoy seguro que también sacarán algo de algo nuevo a nivel de club a nivel de ligas no sé si española hombre yo creo que deberían sacar algo o sea de la liga española me gustaría él el ajax también el atlético al final hay muchos muchos equipos bayer de munich o sea un kimmich kimmich lewandowski etcétera etcétera esos también puntúan por no decir kevin de bruin edición también limitada de estas de selección nacho no no van a sacar limited no sea él el mundo can el griezmann estos jugadores que sólo están sólo están con la selección no creo que saquen su carta el límite no o sí y muy buena pregunta la verdad porque al final si no la sacan la gente que juegue división en 5 no va a tener acceso a sus jugadores y es que creo que era edición limitada porque no pueden sacar una no no lo sé ya no pueden sacar mi cartas de mundo gano no sé pero tú piensa que también sacaron súper raras de selecciones no sólo sacaron raras no súper súper raras y la única sí sí ellos tienen las heces te pueden sacar amarilla también perfectamente versión selección amarilla también no veremos hay bastantes dudas de momento ya te digo el liga academy o división 5 como lo quieren llamar barra de progreso no sé lo que sí no sé lo de la media de 45 o menos se vea me extraña muchísimo ahora viendo que todos los jugadores van a estar en amarillo no sé liga academy tal como como va a ser la verdad ya te digo que se viene un anuncio pronto estoy creo que convencidísimo a lo mejor eso sí que podría ser una limitación posible jugar división 5 por un lado con el mal en vapeo o con el que tú quieras no limit y jugar liga academy con cartas de media 45 menos de manera que las 45 menos sí que son más baratas y se limita a jugadores con presupuestos más bajos podría ser una solución que ellos tengan pensados no sé sí porque ahí no entre que es una media 45 o menos y que si juegas esa y que no te va a sumar la barra de progreso pues a lo mejor la gente que juega en divisiones más arriba o van a decir oye mira no juego no me merece la pena entonces al final pues ya te quitas a muchos usuarios como competencia te parecen hecho si comentamos un poquito lo demás ahora que es una nueva una bueno sí una intro una novedad que sacaba que sacó solar esta semana lo comentamos ahora un poco comparto vale vais a mi club tenéis aquí más ahora y tienen bueno han organizado un poquito la información han añadido nuevas cosas que antes no estaba sobre todo a nivel de diseño y tal por ejemplo nuevas subastas de cartas nos metemos aquí está muy bien está bastante bien la verdad me gusta mucho la me encanta de hecho no sé porque esto me va lento pues jugadores que bueno que he pujado sinceramente que he pujado por ellos pues aquí sale la puja final vale son son estos por para para yo poder ver pues por cuánto se llevaron los los managers que ficharon estos jugadores o por cuánto salió la carta ganada vale yo por ejemplo puje por vacina pero me la superaron y se acabó llevando o se acabó fichando por esta por este precio vale te sale aquí esto antes no salía tú antes por ejemplo pujaba yo que sé 20 euros por por la carta que sea te lo supera te la superaban y perdían la pista la carta no sabías nunca más de ella a no ser que fueras expresamente agua en el buscador aquí a mirar por cuánto había salido entonces esto es interesante nuevas subastas de cartas vale no pierdes básicamente no lo pierde la pista a las cartas que por las que te has interesado de alguna manera ventas de managers es lo mismo si vais aquí ventas de managers o directamente lo tenéis aquí vale no no es una información extra es exactamente lo mismo esto bueno son cartas que bueno que tengo o que puse en su momento como que yo vendí vale que estos son cartas que yo tuve vale en su momento pues para también seguirles la pista por si el manager que me la compró a mí se la vende a otro vale entonces al final pues le sigo la pista a jugadores vale que que el club ha tenido también está guay mis ventas vale son las cartas que bueno que tenemos en venta básicamente o que hemos puesto en venta y se han acabado son estas aquí las tenemos ya recogidas por si en algún momento veo que le quedan 13 horas aunque le queda poquito tiempo pues canceló rápido y la vuelvo a poner y aquí tienes un poquito la foto de todo lo que vendes que también está está bastante guay ofertas recibidas al final pues aquí te salen ofertas recibidas con el simbolito de terío antes te salía aquí la verdad que tenías que ir a aposta ahora es es diferente tú vas recibiendo cartas y demás y te hacen hacen ofertas pues te llegan aquí la verdad está está bien vemos que estamos recibiendo ofertas por sasha horvath de momento rechaza rechazado está intransferible ofertas enviados joe ojo que cojo las ofertas mejor parte pero es que es un pepino de jugador hermano al final la oferta se llena la intercambia la interfaz y está todo mucho mejor es como un panel de control mejorado no se basa antes era un poco lioso ahora está ahora está muy bien para llevar el control de de ventas de todas las transacciones la verdad que me gusta bastante ya nosotros como club nos ayuda al final pues imagínate aquí ofertas enviadas con el simbolito de terío o la carta que hicimos este este trato no sé si opináis pero 0 25 más root borman por por frank casey y bueno los jugadores que sigues jugadores que sigues que también los tienes aquí todos recogidos que también está guay todos estos jugadores que recibimos mail en cuanto salen al mercado y demás también los tenemos más más controlados vale y al final transacciones también que es un poco pues todo lo que hemos ingresado y demás que tampoco lo enseño porque tampoco le interesa a nadie pero pero bueno también todo el tema de ingresos y depósitos y y retiradas de dinero pues también te salió como un un bueno como un historial un historial exacto no me salió la palabra y bueno esto lo demás está aquí vale después aquí tenéis lo de mis cromos plantillas y premios que también está creo que lo han mejorado y así es algo bastante bastante guay vale a ver cómo están nuestras cartas vamos a ver qué queda ya para la primera carta la escasez límite 198 ya han sacado bastantes más y con el agua con el que lanzan ahora bastante se power over en 46 minutos no cuenta atrás aquí power over daves veremos a ver de todas maneras estas van a salir más caritas supongo y seguro seguro de todas formas hay esto gente que se ha conectado ahora tal decirles qué qué dentro de la posibilidad que tengan porque ahora cuando se queda almacenado el el directo que se echen un ojo de todo lo que hemos comentado que creo que ha sido bastante interesante y también que sepan que vamos a vamos a seguir hablando de ello porque pensamos que quedan ahí unos detalles y unas explicaciones que tiene que dar la plataforma y no sé lo que tú piensas se va pero estoy seguro que el próximo lunes seguiremos hablando un poquito de esto si al final creo que va a ser un tema recurrente durante los directos porque evidentemente solar es sinónimo de cambio constante y bien y cualquier novedad cualquier bueno al final estrategia el tema de premios cuando esté todo más claro es el primer torneo al final hay mucho contenido con con este tema de solar y evidentemente pues iremos comentando academy igual que raras super raras y únicas ojo ese benjamin cisco dice dice y el y el faraón jugador bastante top la verdad es un jugador que no sé no sé tú cómo lo ves pero 18 años pepino que año que viene pues bundesliga alemana o equipo superior tiene pinta de y carta rookie y carta rookie y además correcto o sea no sé no sé el ojo de hecho el ojo al precio de iniesta a ver por dónde vaya hombre es que iniesta primera carta la historia de la nueva escasez y encima que está con su color de piel si ellos al final no sé si lo habrán hecho por él por el acuerdo este que llegaron con la con la empresa japonesa el sacar número uno andrés iniesta porque al final creo que era una decisión que ellos tenían que tomar o sea qué carta va a ser la primera o qué jugador va a ser el primero de la nueva escasez o sea los tras es que parece que no pero claro es hay muchas posibilidades entonces no sé por eso me gusta la elección me incita a comprar una andrés iniesta porque implícitamente bueno casi explícitamente la plataforma te está diciendo oye esta carta va a tener un valor coleccionista muy bueno porque te lo están diciendo tranquilamente también te digo que a nivel comunicativo no me parece adecuado poner un pepino de cartas la primera porque ahora entra alguien y ve que la primera carta de límite se va se va a mil y pico euros y creo que que es un error porque le estás diciendo a la gente van a ser carísimas y la gente va a decir madre mía nueva escasez siguen estando infladísimas ahí me parece un error creo que habría que haberla puesto entre medias porque claro ahora entra alguien y ve una carta amarilla de mil y pico euros y dice entiendo entiendo perfectamente lo que dices pero sinceramente tú ves a nivel hype o a nivel de promoción o a nivel lo que sea primera carta de la historia de solare siad halli evidentemente no podía ser un neymar porque es como demasiado pero un índice como vende un alguien romben en un alguien roben no sé algo así no sé yo creo que no podía ser el bueno de abdul yoda o sea con todos los respetos al jugador evidentemente pero pierde un poco de no sé de magia no sé cómo decir así tienes razón tú y yo por mi parte al final es un equilibrio y no sé espero que yo le haya gustado a la gente que comentemos aquí en directo todo no sé cómo club sabes tú crees que nos interesa bueno habrá que tomar una decisión porque si compramos una compramos cinco para competir ya no no porque al final una para tenerla y de decoración no sé no sé hasta qué punto si hay que tomar una decisión si competir en división 5 o pasar directamente de división 5 no sé tú hombre yo creo que al final depende un poco de del presupuesto por la que salgan tengo claro que en las primeras no no entraría porque pagar es que mira fijaros una cosa antes lo enseñado vale más está esta amarilla que los iniestas rojos o sea y queda una hora de puja o sea que se puede ir más caro ahora mismo se puede comprar a iniesta por 300 euros vale pero el iniesta amarillo ya vale mil y pico eso es simplemente por tema de coleccionismo total o sea primera carta de la nueva era o sea eso eso no hay otra pero si ni esta vale esto el iniesta normal amarillo 450 debería valer 30 o debería valer 41 sabes entonces para que veáis una el hype porque este esto es hype esto es coleccionismo hype como lo queráis decir pero fijaos bien o sea no es real el precio no es real yo creo que hay que entrar menos en pánico que nunca porque si tiene importancia siempre la primera la primera carta de una el primer número de serie digamos uno de 100 uno de 10 con las cartas amarillas más aún porque es una nueva escasez y como bien dices slayer me estoy calentando y quiero en esta no sabían y no te acordaban ni de iniesta ya ella que el sauro eso y ni esta de mi vida que ya sabes lo hemos comentado muchas veces que a mí estas cositas estos nuevos colores estas novedades interfaz las cosas que te llenan el ojo una pregunta nacho si ayer te hubiera dicho claro que de comprar en esta tú que me contestas si ayer yo te pregunto nacho vamos a comprar un iniesta que te parece tuviera dicho está más tío iniesta que siro lópez pues ahora claro ahora pues te entra por los ojos este poder claro imagínate que sacan un yo que sé quién te digo es como cuando no tienes hambre y pasas por una tienda de bombones mañana te sacan una carta morada te la quieres comprar tío no sé o cuando sacan los límites de edición estas con colorines y brillantes pues al final no las compras pero lo primero que piensas al verlas es decirla joder qué guapa estaba y la dani hola dani qué tal tal y dice que se vas hazle un pequeño resumen rápido bueno que podrá ver el directo si lo puedes ver en diferido si no también lo subiré a youtube pero bueno básicamente nueva escasez de solar y nueva nueva división 5 que bueno al final hemos comentado un poco esta página que sacó ayer sobre que se puede también traducir y bueno opinión pues que hay que esperar un poquito porque los precios de ahora no son no son reales la verdad o sea que hay que ir con pies de plomo estamos viendo que el iniesta uno de mil es más caro que un iniesta rojo entonces eso ya es un indicador claro que hay que esperar y bueno no sé qué más es que hemos comentado muchas cosas no sé ahora como resumen nada ni yo le diría bueno primero que será el directo ahora cuando se queda almacenado pero como resumen es creo que todo suma creo que hoy estamos mejor que ayer que si eres un nuevo usuario más aún y paciencia con los precios mucha paciencia estamos viendo que las uno de cien uno uno de mil perdón van a ser muy caras así que paciencia dani ver cómo evolucionan los precios y bueno las divisiones 5 pues pues a competir y al final creo que lo hizo lo dijo seslar en el principio del directo ahora se va a poder competir más y mejor pasarte a poder tener cartas buenas y fantasía fantasía a tope en teoría esta liga va más enfocada al fantasy se va que a la especulación en un principio pero veremos cómo evoluciona todo dani y ya tenemos hablando de todo y el lunes que viene profundizaremos profundizaremos ha sacado un tema interesante pero antes contestó dani premios igual que división 4 o sea bueno el premio el podio de división 5 va a ganar etéreo más cartas supongo pero después irá igual que las otras divisiones o sea cuanto más equipos haya para alinear pues más puestos van a cobrar y por ejemplo pues si jugar división 5 ya y yo que sé quedarse 40 pues a lo mejor cobrarás una tier 2 límite vale entonces estará estará guay ha sacado un tema interesante nacho y es se podrá especular con las límites porque no sé tú qué opinas pero yo creo que sí o sea no sé tú qué opinas si hombre respectura puede ser popular con todas las cartas lo único que el rango el abanico de beneficios será menor a menor precio menos posibilidad de especulación al final es mejor especular que los jugadores de 1000 euros que con uno de 35 pero pero obviamente a finales son cartas igual y si lo compras por 35 euros y lo vendes por 47 pues ya estás especulando pero sí que es cierto que bueno que va a estar más asociado a la pantalla así que la especulación lo que se podrá se podrá hacer pero por ejemplo ahora que ahora que bueno en diciembre acaba japón por ejemplo vale en diciembre también creo que acaba mls y américa mls y japón enero se podrán comprar cartas más baratas de lo que van a salir hoy yo creo que sí o sea y al final a lo mejor puedes comprar cartas de japón mls por 15 euros y al año que viene esa carta amarilla a lo mejor te vale 100 o sea creo que es muy interesante comprar si ves cartas a muy 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 buen precio hay que comprarlas porque tampoco sabemos cómo va cómo va a evolucionar la plataforma a lo mejor entran un millón de usuarios y esas cartas de mls o de japón al año que viene cuando empiece la temporada las cartas amarillas valen más y el beneficio mayor o sea si ves un jugador que es titular puntúa bien por 13 euros cómpralo vamos creo que es así si o sea imagínate lo que es en febrero o finales de enero así kikuchi 19 euros o algo así yo estoy seguro que cuando venga a japón va a valer más de 19 euros o sea evidentemente no va a valer igual que un kikuchi un kikuchi raro pero pero no sé tampoco va a valer tampoco al final creo que va a ser lo mismo pero a menor de escala no sí pues no sé nacho si quieres que nos dejamos algo si podemos parar el directo aquí si alguien tiene alguna duda más o lo que sea yo creo que está perfecto por él hemos hecho un repasito así en situ no en directo pero me ha gustado bastante y ya te digo le daremos caña al disco de nuestra comunidad la gente que que no esté pues sabe que si no empezó el solare se puede registrar con el link de seba si nosotros profundizamos más en todo en nuestro disco y nada poco más que el lunes que viene seguiremos comentando yo creo si no vale borja no lo hagas y bueno el lunes si al final queda una hora para el primer iniesta veremos también por cuánto sale la primera carta de la nueva era una cosa anecdótica pero que bueno que da curiosidad y bueno al final como ha hecho nacho poder registrar desde el link nueva escasez y bueno el lunes comentaremos supongo que algo más de academies y si hay novedades y también hablaremos de bélgica hablaremos de el chartar donerts que es un equipo que es un raíz de eso como ha hecho un raid de cenop los un raíz de nuevo algo en inglés y habla tú en inglés porque yo voy a hacer el ridículo la verdad así que se hace no justo cuando estábamos aquí despidiéndonos bueno ya bueno al final hi to everybody coming from senov we don't speak friends sorry about that but yeah we are the friends solar IQ hi to everybody we don't speak french we speak spanish a bit of english and unfortunately we we're ending right now we were here more than an hour more than a one hour speaking about uh new scarcity and everything but but thanks uh for the raid i appreciate it but i don't know i'm here with uh consider the boss of the the channel is a big boss uh yeah we hear every monday speaking about it speaking about so rare and and everything and i don't know i don't know if you want to say something can first of first of all sorry for my bad english uh thanks a lot to cenop no que es el que lo louis and glory study content only solar uh mondays and mondays uh uh yo you're english uh is way better than uh thanks this is a uh in principal hola ha suburban Campaign no notvarYo Abajo Pero intentaremos invitar a cualquier manager de Solare, o cualquier importante manager de Solare, cualquier día. Lo veremos. Nacho es un jugador que juega en Islandia, y va a traducir todo el contenido. No sé. ¿Qué frecuencia? Sí, sí. Cada vez que quieran venir a Guad Pedererol. Están emocionados. Porque Neymar, Mbappé y Messi están juntos. Los fans de PSG están en flames. Es increíble. Algunos de ustedes hablan español. Si quieren seguirnos aquí. PlayStation Team. PlayStation Team, PSG. PlayStation Team, PSG. Sí. Como Can say, hablamos sobre Solare cada semana. Si quieren venir y nos acompañar, estarán muy agradecidos. Vamos parejo. Leyen. Vamos parejo. Es que estuvimos negociando con él. Estuvimos negociando con él. Era el del parejo. Grandes los franceses. La verdad. Mucho francés. Ben Yedder en el Sevilla. Ben Yedder en el Sevilla. Mucho francés es la verdad de la plataforma al ser Solare francés. Ojalá... Bueno. Algún francés que recomendéis. Joven francés. Si lo puedes traducir. A ver si dicen algún francés interesante. Es interesante. Can is asking me if you know some interesting or promising French player. Let us know here. Because it's good to sign under 23 players. I don't know what you think about Anas Zorari. By the way. Playing in Forza Lerba. In Belgium. We're thinking it's the next Hazard. It's a crazy good player. I don't know what you think, Sebas. But it would be good to invite Zenov. Maybe someday to our channel. I don't know if I understand French. And some people here were saying that his English is not perfect. So I don't know how we can do it. But... But invitation is there. If he wants to come, he's welcome. Evidentemente que está más que invitado. Que puede venir cuando quiera. Porque... Nada, me dice. Estaba haciendo broma. Él habla bien inglés. No como tú. Zenov habla perfecto español, dice. Sebas. Habla perfecto español. Pues... Le voy a... Bueno, después cuando acabemos el directo le voy a hablar. Si habla perfecto español. Porque... Creo que es una persona que como invitado podría aportar muchísimo. O sea... De hecho... Antes puede ser, Nacho. Que le hemos estado mirando su galería. Era el que había pujado por Iniesta, ¿no? O sea... Me ha pujado por Iniesta, ¿no? Era él. Era él. O sea... Vamos a ver la... Vamos a ver la puja de Iniesta. A ver si es él. Ah... Habrá hecho... Habrá hecho puja en directo a lo mejor, eh. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién? Sí, pero se ha quedado... Se ha quedado... Se ha quedado abajo ya, ¿no? En la puja. Se ha quedado abajo. Pero antes había pujado por... Por Iniesta. Y... Y le hemos estado mirando la... La plantilla. Eh... Y era él. Era... Era Zenop. O sea... Eh... Bueno... Eh... Nada. Dice que... Bueno, al final... Creo que Zenop... Eh... Yo voy... Never Walk Alone. Y hay muchos, muchos managers que... Que creo que podrían... Eh... Aportar muchísimo. En una entrevista o un... Charlando... Tranquilamente. Que era Iniesta. Eh... Y los podemos... Y los podríamos invitar. Es verdad que la barrera del... Del idioma. A mí me preocupa un poco. No sé si tú, Nacho, podrías... En plan, los tres. Yo hablo en castellano. Porque es que no me siento cómodo hablando en inglés. Porque... Prefiero escribirlo, por ejemplo. Y tú haciendo de... De traductor. Creo que podría ser interesante ahí. Porque... No sé. Vamos a hacer eso. Al final... Eh... Zenop, yo lo sé. Es de los... Más potentes... Eh... En... En... En Twitch. Al final no somos mucha... Mucha gente. Y creo que si nos juntamos estaría... Estaría bien. Y también para agradecerle... El rey. Y bueno... Si dicen que habla perfecto español, Seba, no creo que haya problema. Y si... Y si hablan inglés, pues yo... Yo traduzco. O sea, no... No... No hay ningún tipo de problema. Pues... Ahora después de... De este directo... Nada. Se lo voy a agradecerle... El rey. Le... Le invitaré también. Incluso para el lunes que viene. Que no sé cómo va Zenop... De Bélgica. Bélgica... Chaktar Donets. Lo puedes anunciar, Nacho. En plan... Invitaremos oficialmente a... A Zenop. Si puede. El lunes. Y hablar de Bélgica y de Chaktar. Un poco de academia también. Creo que podría ser un directo muy completo. Se lo vio en inglés o en español. En inglés, ¿no? En español. Vamos a empezar a seguirle. En español. Se lo han inventado a Cala español. Bueno, Zenop. Si nos escuchas ahora... Es bueno. Hablamos juntos sobre... Pro League League... Bélgica League... Quizás Saktar Donets... Podemos hablar también sobre... Nuevo Scarcity... No sé. Si estás en la situación... Dejadnos. Quizás hablar con Can durante la semana. Es bueno hablar juntos. A ver... No sé. No sé. No sé. No sé. Pero definitivamente... Podemos hacer algo bien aquí. Eh... Pero por cierto... Eh... Es bueno... Eh... Tiene un plantillón... El tío este. Que es de loco... A ver si... Eh... Eh... Es que ahora... Es perfecto... Eh... Eh... entran aquí los franceses y nos trolean nacho no sé ahora que no que no habla español no sé cómo puede valorar esto es el troleo entran zenopa hablaba perfecto el castellano no sé qué tal nos están troleando bueno al final creo que es muy agradecido por su raid la verdad porque al final juntar gente de todos los países creo que es súper bonito al final o sea nunca habría pensado yo que en tweets entre entre gente francesa al chat o sea a decir vamos galla vamos a leer y a los a los españoles de aquí y bueno al final súper súper guay es bueno de ley llenos que estuvimos hicimos bastantes negocios con él en ha hecho es el de parejo es el d que quería maiknan que nos quería fichar a maiknan te acuerdas no sé si te acuerdas es él y estuve en mallorca de vacaciones de hecho me pasó foto ahí en pescando pescando en soler el tío un crack absoluto la verdad un crack absoluto le tengo mucho cariño le tengo mucho cariño dice o sea muchachos see you in in champions europa yeah see you there see you there we're gonna beat you easily memphis depai we play no sorry we have to let you know guys that cancela is grateful and happy because it's really good to speak with people somewhere else i think is the the funny thing about the sorry just to to be together people from france uh spain germany i don't know worldwide uh it's it's really good how we can speak about uh players like paulo sarabia maybe sebas maybe they have uh better info but psg rafinha psg has has many many players and some players has to go out so that's interesting no te van a decir tampoco demasiada cosa al final si ellos tienen la información buena supongo que van a mirar lo van a fichar primero ellos y después a lo mejor recomendar pero al final es lo que es un poco lo que lo que hay pero bueno vamos a ver iniesta por dónde por dónde va nada tú crees que a cuánto crees que se va a ir iniesta lo puedes preguntar a cuánto cuánto va a valer la primera carta de de la nueva era en sobre a ver qué opinan a cuánto va a llegar quedan 47 minutos yeah thoughts about iniesta's price what do you think guys i saw that and i was uh trying to get him i think gonna be around 0.6 or something look my rock say 0.7 iniesta i guess i don't know something something about that mr rock crazy expensive it's not a good uh it's not a good idea for the new the new managers coming here straight away and check that prices is crazy for me qué opinas de esto macho the different limiter cars are live they are already included so that you can already check the ongoing limiter cars la china que ya están disponibles en amarilla supongo que tendrán que actualizarse la data claro sebas ahora con una nueva escasez y que dicen eso que la 1 de 100 se fue por 0 2 y está por 0 42 la amarilla sea creo que aquí se nota la el aumento de usuarios sinceramente evidentemente al final al final también llevamos mucho tiempo esperando el de la nueva escasez y el hype es brutal al final más más usuarios más coleccionistas yo por ejemplo el número no sea ti nacho pero a mí el número me da un poco igual o sea evidentemente si puedo coger una 1 de 100 pues mejor pero no vaya a sobrepujar por una 1 de 100 no sé entonces bueno al final creo que hay gente que sí que se fija más en eso que nosotros más allá de 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 asam que sí que compramos el 1 de 100 pero pero más allá de de esto de nosotros que una carta puntual que podamos comprar la 1 de 100 no nos fijamos demasiado preferimos comprar la misma carta más barata y listo pero sí que hay mucha más gente que se que mira el tema del coleccionismo que le mola y todo eso y al final pues más usuarios más coleccionistas y al final pues entra o sea nueva carta nueva era un hypeado perfecto creo solar y eso hace que al final pues la gente quiera esa primera carta porque quién sabe dentro de 20 30 40 años esta carta pues además siendo iniesta que lo hemos comentado antes pues tenga ese valor ese valor coleccionista histórico entre comillas de ese momento en el que entró una nueva escasez en sonar y demás y hacemos que tenga cierto valor también a nivel dentro de x años quién sabe no por cierto vamos a preguntarle a cenope por cuánto valora a maradona cuánto vale maradona que piensa él que es verdad el tema de maradona el tema de precio de maradona siempre me ha llamado mucho la atención porque al haber fallecido pues no van a sacar más cartas nunca de él y las cartas que hay hoy en día de maradona pues son las que habrá durante o sea para siempre no nunca va a haber más vale entonces siempre me lo sabes siempre me ha llamado la atención el tema de maradona por a nivel coleccionista porque al final es un top no es lo que sé aaron long que es de que sale aquí en la tercera carta o sea al final es un ser humano a preguntar si viene de todas formas porque creo que no está que no está en el chat ya pero sí que es un tema que está interesante le puedo preguntar en qué en qué precio lo valora él y el futuro le ve ahora no sé intenta hablar con él se va si ahora con días y cuando acabemos y si lo podemos traer el lunes bien y si no pues otro día que él pueda si quiere evidentemente y creo que podremos preparar muchas preguntas para él porque al final es un manager con mucha experiencia una ballena o sea literalmente hace que sea pues todavía más interesante no creo que puede aportar muchísimo ojo a ir a ojo a irame el dato con esto a lo mejor nacho si quiere ya acabamos dice naim golan se va a la liga belga según fabricio romano podría ser un buen jugador para hablar de él y el lunes ya que la liga belga seguramente haya mejores puntuaciones que en el cabo haga mejores puntuaciones que en el calcio ya os digo a irán bueno a todo el mundo vale lunes liga belga más chartard on earth más supongo que cuatro pinceladas de novedades de academy ese va a ser el contenido del lunes lo anunciaré en twitter como siempre el domingo pero bueno los que estéis aquí ya lo sabéis a no ser que sólo haré que no creo lance algo el fin de que no creo que tengamos que cambiar un poquito el guión pero ya os digo suele ser entreseman además esta semana ha sido movidita liga belga actuar liga academy o sea vamos esta semana ha sido heavy pero si era me estoy contigo naim golan debería puntuar mejor en bélgica que en el calcio jugador champions de experiencia que internacional y demás al final pues debería ser un buen jugador en el en el calcio en la liga belga la verdad y mejorar su puntuación al final es un tieso no sé tú nacho cómo lo ves ahora pero también veremos cómo está físicamente no nacho qué opinas de esa tiesura de de la ingolanda está muy tieso me gusta la crestita que lleva pero poco más hombre buena cresta o sea allí hay horas invertidas de peluquería totalmente pero sí puede ser para especular también está bien como seguirán estar pendiente de las noticias es algo que que siempre hemos recomendado al final seguro que incluso se revaloriza un poco y al final pues es seguro que es interesante la verdad porque si ahora tiene media 45 estoy seguro que en bélgica pues la va la va a superar no sé que no sé qué media tiene me la acabo de inventar pero era era un ejemplo y bueno nacho creo que un buen directo hoy hablando un poquito de la nueva escasez de limited lunes ya será el canciller solar del club 5 vale bélgica chactar y pinceladas de nueva escasez un placer contar contigo otra vez un placer tenerte muchas gracias también por tu disponibilidad porque no es fácil levantarte tan pronto hay que recordar que gracias tenubor por él por la sub muchas gracias crack tienes a partir de la que tienes bigote y este noob y bueno al final no es fácil porque hay que recordar que en hecho tiene dos horas menos o sea al final si nosotros teníamos 10 45 él tiene 8 45 así que agradecerte tu disponibilidad nos veremos el lunes una vez más gracias gracias a ti y a todos esta semana así que he tenido bastante he tenido dos partidos entre semana ahora juego otra vez el domingo las horas de recuperación son importantes pero bueno había que estar hoy aquí con todos y nada ha sido un placer nos vemos el lunes agradecer a cenob la suscripción que bueno seguramente haremos algo con él estoy seguro y nada es gamer decirle que no sabemos lo que tardará en traer pero pero bueno diría de esperar unos días para ver para ver cómo evoluciona todo creo que los precios bajarán es gamer seguro así que calma y sin precipitarse creo que los días o el tiempo tendrá mucho que ver con él con el ritmo de lanzamiento de cartas que haga solare o sea si saca por ejemplo 100 iniestas en un día por ejemplo pues el tiempo va a ser mucho menos vale que si saca tres iniestas por semana vale entonces al final creo que eso lo marcará un poquito solare y nosotros es una cosa que no que no controlamos la verdad pero yo creo que irán rápido porque al final les interesa que para el primer torneo haya haya managers con cartas digo yo vale entonces al final recordad que ahora tenéis power hour vale iniesta ya queda menos para saber el precio dice mister rock 00.7 veremos veremos al final es cuánto cuánto estás dispuesto a pagar por esa carta no coleccionista y demás no yo creo que se irá más mister rock la verdad si tuviera que juzgarme la diría que llega al etéreo no sé tú vamos a hacer aquí unas unas apuestas yo digo era etéreo más si supera si supera el etéreo y medio regalo 5 subs aquí el próximo día pues pues bueno ya lo sabéis nacho regala 5 subs el lunes vale siguiente día de solare si el iniesta supera un etéreo y medio vale bueno pues nada muchísimas gracias a todos por estar una vez más espero que os haya gustado el directo lunes más y mejor agradecerte nacho la agradecerte nacho la estar aquí y tu disposición y bueno nos vemos el lunes liga belga xactar y pinceladas de nueva escasez un saludo a todos sólo mucho